Y ahora sí vamos a hacer la típica trencita. Básicamente así quedaría nuestro peinado. Yo me volví muy fan del strawberry makeup. Voy a aplicar un poquito en mis párpados. Siento que es un básico en cualquier closet, independientemente de tu estilo. ¡Hello! Bienvenidas una vez más. ¿Cómo están el día de hoy? Oigan, hace demasiado tiempo no hacemos un Get Ready With Me y ahorita estoy tomando clases virtuales, así que se me ocurrió hacer un arreglate conmigo para clases, para la escuela. Además, quiero darles algunas ideas de outfits cómodos que pueden utilizar. Yo pedí algunas prendas por Flashy, que es una marca de ropa colombiana que tiene cosas que a mí en lo personal me gustan mucho. En Flashy van a encontrar muchas prendas bonitas. Y les voy a dejar los links de las cosas que yo pedí junto con el link de la página en la cajita de descripción para que chismos se den y se antojen. La idea de todo este look en general es que se sienta fresco, cómodo y perfecto para el diario, ¿ok? Pero antes recuerden que en todas mis redes sociales aparezco como Cammy Dust y ahora sí, sin más preámbulos, vamos a empezar. Lo primero que vamos a hacer es peinarnos. Yo siento que cuando te peinas antes de maquillarte, como que puedes ver el look más completo. Y en realidad, si tuviera un poquito más de tiempo, lo que haría sería ponerme este leggings en la cabeza. Yo les mostré en el video anterior cuál es mi rutina de cabello para no utilizar calor en lo absoluto. Sin embargo, hoy no tenemos tanto tiempo, entonces lo que vamos a hacer es un peinado, un recogido. Yo me iría por cualquiera de estas ideas, pero como ahora se están usando mucho los blacitos, vamos a hacer unas trencitas súper descomplicadas, rápidas, bonitas. Primero asegúrense de que el cabello esté completamente desenredado antes de hacer estas trenzas. Y lo bueno de este peinado es que lo pueden hacer con el cabello no tan limpio y con el cabello recién lavado. Yo me lo lavé justo hoy, pero como les digo, no hay tanto tiempo como para hacernos ondas con leggings y demás. Entonces, primero nos vamos a seccionar el cabello en la mitad. De verdad que con este peinado no tienen pierde. Y cuando ya tengas seccionadas las dos partes, vamos a separar una para que este cabello no se nos vaya a mezclar. No sé si recuerdan que yo me corté el fleco hace relativamente poco. Me encantaría dejarlo por fuera, pero eso implicaría que lo tengo que peinar con secador o plancha. Así que vamos a omitir eso, pero si tú lo tienes o si quieres dejar dos mechoncitos por fuera, puedes hacerlo. Miren, a mí me ayuda a humedecer poquito la raíz y luego solamente con las manos voy a ir subiendo la colita. Más o menos a la altura que la quiero y ya cuando la tenga así, vamos a peinarla. Para fijar los pelitos podemos usar gelulaca. Si no tienen ninguna de las dos, yo les recomiendo usar un fijador de maquillaje. Yo tengo este de Saison, oigan que es bastante económico y para fijar el cabello funciona 10 de 10. Y ya teniendo el cabello justo así, vamos a utilizar unas liguitas. Y una vez que ya tengamos las dos colitas, si ustedes ven que se sale algún pelito o tienen alguna montañita que no les gusta, usen bobby pins, ¿ok? No se vayan a volver a hacer la colita, no vale la pena. Ya para las trencitas voy a aplicar un poquitito de aceite. Ustedes pueden usar aceite de argán, aceite de coco. Asegúrense de que sea un aceite que se puedan aplicar en el cabello. Y yo lo aplico porque no me gusta que el cabello esté como muy esponjado, ¿saben? Siento que el aceitito lo ayuda a sellar, a hidratar y hace que la trencita también se vea bonita. Entonces voy a aplicar un poquito, así, de medios a puntas. Y ahora sí vamos a hacer la típica trencita de tres cabos, la normal. Van a dividir su colita en tres partes iguales. Acá es donde yo voy a poner los lacitos. Si ustedes quieren también pueden ponerlos en la parte de arriba o pueden taparlo con un mechoncito de cabello, pero yo lo voy a dejar así. Básicamente así quedaría nuestro peinado, muy fácil, muy sencillo, rápido de hacer. Y ahora vamos a pasar al skin care. A mí me gusta empezar con un agua termal. No es indispensable, pero si tienes la piel como irritada, te ayuda a calmarla. Y siento que tengo la piel un poquito roja, como con un brote. Esta de acá me la había recomendado a mi dermatóloga hace mucho tiempo y la he usado un par de veces. Entonces, cuando siento la piel así, recurro a ella. Indispensable siempre en cualquier rutina, independientemente del tipo de piel que tengas. Una crema que sea hidratante, ¿ok? Si tu piel es grasa, lo mejor sería que uses estas que son en gel, pero si tu piel es seca, una más densa te puede ayudar muchísimo. Esta de The Ordinary la conocí hace ya como cuatro meses, la he estado usando y me gusta mucho. Sin embargo, yo he visto que hablan demasiado de esta crema porque es el Dub, creo que de la de Neutrogena. La Hydro Boost, que también he usado muchas veces a lo largo de mi rutina y a mí en lo personal me gusta. Así que la tengo nueva y decidí que vamos a probarla juntas. Creo que alcanzan a ver qué es en gel. Ok, como primeras impresiones, la fragancia se siente bastante, pero no creo que sea algo molesto. Y me gusta que se absorbe súper rápido. Para mi tipo de piel, eso es 10 de 10. Entonces, me gusta, no siento sensación pesada ni nada en la cara. Amamos. Bloqueador. Importante que no se olviden del cuello y las manos. Vamos a darle un par de minutos a que absorba y pasamos a mi parte favorita de todas, que es el make-up. Voy a empezar peinando las cejas y rellenando solo la parte del inicio, porque el resto creo que no lo necesito. Además, es un maquillaje súper tranqui. Simplemente con un plumoncito me aseguro de rellenarlo acá. Eso es todo lo que hago. Las peinamos bien. Y a mí me gusta usar un gel, pero que no queden las cejas como demasiado pegadas, ¿saben? O sea, no me gusta que queden laminadas como tal, pero sí que queden fijas. Y el que siempre he utilizado, llevo años con este producto, es el 24 Horas Browser o 24 Hours de Benefit. Me encanta, es un producto costoso, pero 100% me gusta como deja las cejas. Miren, algo así, siento que se ven muy naturales, se ven bonitas. Ahora, para el resto del rastro, yo me volví muy fan del strawberry make-up. Yo no sé si ustedes vieron esa tendencia, seguramente sí. Así que antes de aplicar base y cualquier cosa, voy a aplicar el blush. Para eso, lo que he estado usando es una crema hidratante con un poquito de tinta. Y les voy a decir por qué. La tinta por lo general se me hace demasiado como complicada de difuminar, siento que se seca muy rápido. He utilizado varias tintas y me pasa lo mismo con todas. Y si la mezclas con crema hidratante, va a ser muchísimo más fácil, el resultado va a quedar más bonito, como más jugoso. Básicamente así es como lo estoy haciendo yo. Y no necesitas demasiado producto. Un poquito en el dedo, ya lo mezclo acá. Al principio puede que notes que queda intenso, pero confía en mí, va a valer 100% la pena el resultado. Algo así. Y yo lo tomo directamente con la brocha. Es como que con la crema se integra muchísimo mejor, muchísimo más fácil, se deja difuminar y queda más natural, a mi parecer. Obviamente acá no lo están viendo nada natural porque va a quedar muy intenso, pero ahorita, cuando apliquemos un poquito de base, va a quedar muchísimo mejor. Con lo que me queda en la mano, voy a aplicar un poquito en mis párpados, como para integrar todo el maquillaje y que todo se vea uniforme. Yo sé lo que están pensando, pero déjenme demostrarles que se va a ver bien. Voy a tomar mi base y la idea no es llenarnos todo el rostro, ¿ok? Yo siempre he utilizado la base como corrector. Tú puedes usar corrector si quieres, pero básicamente la suelo poner así. Esto es todo lo que uso. Yo humedezco un poquito la brocha solo para que se integre mejor. Y ahora sí, llegó el momento de hacer que esto funcione. Miren con lo que va quedando en la brocha, lo paso por donde no aplique base como tal, sino que es el residuo que va quedando y distribuimos lo que está debajo de los ojos muy bien, ¿ok? Y ven que el resultado que deja es como si el blush mismo saliera de tu mejilla y no como si te hubieras aplicado algo. A mí me encanta cómo se ve, es bonito. Además que si lo sellas con un poquito de blush en polvo, te va a durar más tiempo. Como mi piel es grasa, yo sí voy a sellar el área de debajo de los ojos. Y ya para fijar el blush y que se mantenga durante todo el día, voy a mezclar un poquito de mi blush en polvo con un poquito de bronzer. Y voy a empezar a aplicarlo de arriba hacia el centro. Así. Oigan, este maquillaje me encanta, me encanta mucho. Me lo he estado haciendo todo el tiempo, todos los días, porque es muy rápido y porque puedes usar los mismos productos. Como que no necesitas tener la paleta de sombras y la paleta de rostro. Con la misma brocha que me acabo de aplicar el blush, lo hago en los ojos y queda precioso. Además que siento que al usar los mismos productos, como que hace match todo el color y se ve muy bonito y más natural, me da la sensación a mí. Voy a aplicar poquito bronzer en esta parte de acá, solo para estirar un poquito más el ojo. Y esto sería todo, voy a terminar con pestaña y gloss y ya tendríamos nuestro makeup listo. Díganme si este maquillaje no es todo lo que está bien, de verdad, yo lo amo, soy súper fan. Queda demasiado natural y si ustedes son como yo, que maquillarse es terapéutico, pero que igual para el diario necesitan algo que sea práctico. Definitivamente esta es de las mejores opciones que hay. Y ahora sí vamos a pasar a los outfits. Ok, miren, para el primer look lo que vamos a hacer es estilizar este tank top de acá, súper lindo. Siento que es un básico en cualquier closet, independientemente de tu estilo. Y lo vamos a combinar con un biker short, un blazer, tenis, obviamente porque es un look bastante cómodo. Y así es como quedaría el primer outfit. Oigan, me puse los dos y fue no solo porque le da un toque diferente. Me encanta, o sea, este outfit es muy lindo, es demasiado cómodo. En este caso yo utilicé el blazer, pero si tú sientes que es demasiado, puedes usar una chaqueta más casual. Yo tengo esta que también es de la página de Flashy, es como en pana, muy bonita. Y se ve así con este look. Funciona un montón, honestamente a mí me encanta. Y quería mostrarles cómo se vería este look exactamente igual, pero con otro top, ok. Un tank top, un poquito más estilo all the money, que es este de aquí azulito, rayas blancas, muy bonito. Creo que lo va a ser ligeramente menos casual, pero díganme ustedes qué opinan. Ok, miren, para este punto los audífonos son el accesorio de todos los outfits. Y este look siento que es un poquito más preppy. Tengo esta falda de acá. Simplemente la combiné con este suétercito de acá que también es de Flashy, muy bonito. Tenis para que el look sea bastante cómodo. Este en verdad es de mis opciones favoritas. Y el último outfit que les quería mostrar es con este tank top también. Ustedes saben que el rojo es el color de la temporada ahorita, pero si son como yo que no se arriesgan mucho, que el rojo como que es demasiado y las abruma, pueden irse por el vino tinto. Y este top me parece que es perfecto para un look casual, pero si lo quieren combinar y hacerlo un poquito más formal, le podemos poner el blazer y se ve top. En verdad, siento que esto me recuerda como a alguien que estudia derecho o algo así. Bueno, pues eso ha sido todo por el video de hoy. Díganme si les gustaría ver más Get Ready With Me para cualquier ocasión. Yo espero que este video les sirva para que puedan tomar algo de inspiración de todo esto. Les voy a estar dejando otro video por acá que seguramente les va a gustar mucho, así que pueden hacer clic para verlo. Recuerden que si no están suscritos o suscritas, pueden hacerlo también haciendo clic acá. Las amo, los amo. Les mando un beso enorme y nos vemos en un próximo video. Adiós. Bye.